Es intensa la actividad académica que se viene desplegando en estos primeros días del mes de febrero en la Facultad de Odontología de la UNED. Conversamos con el decano. Así es, a partir del día de hoy somos más en la Facultad de Odontología. Se sumaron nuevos integrantes de la comunidad, que son los alumnos de primer año que comienzan a cursar la carrera de introducción. ¿Qué significa para ellos? ¿Qué significa para ustedes? Bueno, para nosotros una gran responsabilidad, fundamentalmente porque comienza una etapa de formación donde se les va a otorgar un título profesional, que significa mucho por dos motivos, por darle una buena formación a ellos como estudiantes, y segundo, porque son profesionales que van a estar destinados a trabajar en nuestra sociedad. ¿Cuántos integrantes aproximadamente? Tenemos aproximadamente ingresantes, unos 450 ingresantes, entre los que acceden por primera vez y los que quedaron a través de un remedial del año pasado. Muchísima e intensa ya es la actividad en la Facultad en este mes de febrero, no solamente con quienes han ingresado, sino en todas las cátedras seguramente. Sí, la verdad, la Facultad de Odontología no para, si bien comienza la actividad académica en el mes de febrero, hemos estado trabajando durante todo el mes de enero, prácticamente hasta el día 23, porque estamos renovando, renovamos completamente la clínica, la facultad, hemos comprado, gracias a Dios, 100 sillones nuevos para la Facultad de Odontología con alta tecnología, porque estamos sumando calidad y tecnología, y bueno, y ahora sí nos estamos abocando al reintegro académico, el día 17 se reintegra la masa docente, las mayores dedicaciones, las dedicaciones siempre el día que le corresponda, y bueno, y comienza nuevamente un nuevo ciclo donde apostamos a trabajar mucho. Excelencia y calidad, seguramente. Así es, ese es el lema de la Facultad, es trabajar, trabajar en la calidad y siempre con un horizonte que es la excelencia, que estamos dispuestos a asumir el compromiso, como lo hicimos a partir del año 2010, y para que en el año 2016, cuando tengamos que ir de nuevo a una evaluación para acreditar nuevamente la Facultad, estemos en las mejores condiciones. Gracias por recibirnos y éxitos en este año. No, al contrario, gracias a usted por acompañarnos siempre y mostrar estas pequeñas cosas que hacen a la Facultad de Odontología.